Música 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 Cuando pienses que el amor No sabe ni donde piensas ahi Buena, assaulted Abuelo La imaginación Y nos puede recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación Un aguantarás, un mundo nuevo, solo de que creas 3, 2, 1, vuela, vuela asimados Que creas en octubre, vuela, con tu imaginación Vuela, 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 con tu imaginación Vuela, 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 Ladra, en el cielo, vida, معan te Y que no es tu mente Y que no existe solo un momento Y que la gente se cae en tu corazón Y que la vuelta con tu imaginación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.